Siempre lo he dicho y como poder profesional que fui, hasta que no se hacen 27 años, el juego no se ha acabado. Y yo creo que estos muchachos han trabajado demasiado fuerte. Claro, tú sabes que uno anota primero, después ellos anotan cuatro carreras y es fácil tirar la toalla. Pero yo creo que el liderazgo que hay aquí y la vibra, eso es lo que nos ha ayudado a tener la oportunidad de venir y anotar. Porque, como tú viste, ahí en ese último inning, nosotros tenemos esa capacidad de hacer eso, coger unos buenos turnos, pasar el bate, no tratar de hacer mucho. Y eso fue lo que hicimos ahí en ese último inning. Stewart, tremendo trabajo, un tremendo pelotero. Yo creo que él tiene muchísimas cosas que puede mejorar y saber su juego. Pero yo creo que cada vez que él está, no solamente en la defensa, pero en el plato, él puede usar esas habilidades que Dios le ha dado para hacer muchísimas cosas. Poner la bola en juego, robar bases, buena defensa. Y yo creo que lo mejor que él hace es que mantiene a todo el mundo activo aquí. Y eso fue lo que yo le dije hoy. Yo le digo, oye, tú tienes que continuar haciendo eso y seguir aprovechando cada oportunidad que te damos. Y a tu trabajo no cambies. Y eso es lo que él ha seguido haciendo. Nadie tiene ese trabajo de cerradora. Aquí, el que puede hacer los tres aos a través del macho, como tú he visto, nosotros hemos usado a Joan, hemos usado a Sosa, Kelly, antes de irse. Así que al final, el macho que puede hacer esos tres aos. Así que en el equipo nadie tiene ese trabajo de que yo soy el cerrador, yo tiro en el noveno. No, sí, yo puedo usar el cerrador de ese día para que me tiren el séptimo. Ellos están preparados para eso. Y yo creo que, claro, no se ha hecho el trabajo, pero al mismo tiempo, mirando a nosotros, estamos en primer lugar y todavía no hemos jugado la mejor pelota de nosotros. Gracias a Dios, tú sabes, estamos mejorando. Seguir trabajando, tú sabes, es parte del proceso. Yo creo que eso, Roder, no es porque los muchachos no están trabajando. Eso fuera el problema. Eso son cosas que pasan. A veces tú coges como esa racha. Nosotros estábamos antes de ganar este juego. Esas son cosas que pasan en la pelota y tú no te puedes volver loco. Tú lo que tienes es seguir el proceso, tener confianza en el proceso. Y si tú sigues trabajando, al final, tú vas a estar donde tú quieres estar. Pánico. Bueno, yo creo que yo soy demasiado veterano y he jugado demasiadas pelotas para tener pánico. Y ese dilerazgo que yo tengo de los veteranos aquí y este equipazo que yo tengo, yo no creo que hay pánico. Es un parte que ellos no han jugado súper bien. Las cosas hasta ahora mismo le han favorecido a ellos. Pero todavía tenemos tres juegos que lo vamos a ver y vamos a ver qué pasa. Pero pánico, eso tú nunca lo vas a vivir de mi boca.